Bueno pues ahí está la estatua de la libertad y el ferry este que nos trajo es completamente gratis. Bueno y aquí me encuentro en la nueva torre, Torre Gemela vamos a decirle y vamos a entrar. Bueno ahí está mi ticket para entrar a este, vamos a ir hasta la parte de arriba y vamos a ver que hay. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, me renté esta cosa y ahorita van a ver la vista que tengo. ¿Ok? Quiero que vean esto, que vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!